Soy de ideas republicanas, y en nuestra tierra eso significa que eres anti-español. No pondré nombres por si tengo la desgracia de que esta carta caiga en manos de la policía política. Cuando la conspiración queda descubierto, juro también que no ha de quedar uno solo. Todos subirán al canal. Deben morir. Manténgame informado de todos cuantos pasos de Mariana Pineda. Retírate. No tomes la responsabilidad de la fuga de Sotomayor. ¿No es esta la bandera que tú y tu hermana abordabais para los revolucionarios? Tú no has visto este trapo nunca. No sabes nada de nada de este trabajo. ¿Quiénes fueron los que encargaron la confección de la bandera? Ay, a Mariana Pineda. No sé nada. Dígame nombres. Solamente nombres y estarás salvada. Si Mariana habla, la mayoría de nosotros irá a parar al patín. Estoy convencido de que la soltarán enseguida. ¿Pero cuándo? ¿Y si no lo hacen? Prefiero una muerte digna a cubrirme de vergüenza delatando a mis amigos que luchan por la libertad.